Dios espera en el altar, vamos todos hacia él, llevemos nuestras sonrisas, la inquietud, nuestra hambre y nuestra fe, Dios sobre todo es amor, lleve nuestra salvación, que todos nos salvemos, para ir de la mano hacia Dios, al entrar en la casa de Dios, libres de rencor en sedentar, llevar el alma tranquila, y pensar que al salir más he de amar, ese es Cristo, ese es Dios, ese es Cristo, nuestro Dios, ese es Cristo, nuestro Dios. Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz es parte de Dios, esté con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, en esta tarde calurosita, muy bonita, muy azul, verdad, estamos en la presencia de nuestro Dios, para darle gracias por todo lo que nos ha dado en el día, estar vivos, con salud, o con algunas circunstancias, para estar aquí, para todo lo que el Señor nos ha ayudado hasta este momento, y también para reconocer también, lo que hemos fallado ante él, y decimos, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve la vida eterna, oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchamos a ti, pues la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde, tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora pues, Hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día, ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro, de día, ante la vista de todos y sal por la tarde, a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí, ante la vista de todos. Échate tus cosas al hombro y sale la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice, pues, lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared, con la mano y salí en la oscuridad, con mis cosas al hombro ante la vista de todos. A la mañana siguiente, el Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, ¿no te han preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anuncia de eso. Esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que viven en la ciudad. Diles, yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso hará con ustedes. Irán a cautiverio, al desierto y su príncipe con sus cosas al hombro. Saldrá en la oscuridad. Perforará una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Respondemos al salmo. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra él, negándose a guardar sus preceptos. Desterraron y lo traicionaron como sus padres fallaron, como un arco mal hecho. Perdona a tu pueblo, Señor. En sus colinas lo encolarizaban, con sus oídos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Perdona a tu pueblo, Señor. Mandó a sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolarizado contra su heredad. Heredad a tu pueblo, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mira, Señor, mira dignamente a tu siervo y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posiciones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de que el servidor lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces, lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, Págame lo que me debes. Entonces, el compañero se le arrodilló y le arrojaba, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escuchar, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces, el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero cuando yo tuve compasión de ti? Y el señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi padre celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y se fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, me gusta poner el volumen exacto a las palabras exactas, bien powerful, porque a veces, no por hoy, pero hay otros lectores en otras parroquias que me he topado, y le matan todo lo bonito de la lectura, ¿sí? Entonces, ahí y aquí también lo he entrenado, poquito a poquito, ya les he dicho, eso, ¿sí? Entonces, ¿vieron cómo está bonito el Evangelio? No sé si quedaron con la primera lectura del Evangelio, bueno. Este, al día de hoy, pues, un poquito de lo que es lo pedagógico del perdón, es a una experiencia, es uno de los dos milagros más duros que toca hacer. Nadie le gusta que le ofendan, nadie le gusta que le hagan trinquetes, nadie le gusta que le engañen, nadie le gusta que le engañen con otra o con otro, nadie le gusta que le roben, nadie le gusta que digan mentiras, chismes, nadie le gusta que se pasen de vivo con uno, y todos los pecados que pueden hacer en contra de nosotros, ¿cierto o no es cierto? Como digo una vez, una caricatura, una caricatura muy popular, que era niño, que era niño, este, salía al monito, la esposa del carácter, ¿no? Este, quiero venganza, exijo venganza. Este, hasta es un meme, ¿no? Este, allá hay gente que si no ve la venganza, si no ve al otro pagar con lo mismo, no se sacia mi sed de justicia. ¿Sí o no conocen a gente así? Y hay gente que ha visto con sus ojos la justicia, lo meten a la cárcel, lo despiden, tiempo después se entera que ya lo dejó a aquello, lo dejó a ella, le tocó pagar siete veces más lo que debía, ahora meramente, ¿no? Y, pues, hasta uno dice, pero no lo vi, pero no fue como yo quería. Bueno, al final, otra persona ya hasta pagó, o hasta incluso aquí te tocó verlo, pero todavía tienes eso metido en el espíritu chocarrero, que te dice, no, Jesús, no, pero no es suficiente. La gente, eh, tiene que ver un poquito más allá de la ofensa. No quiere decir que yo voy a, como soy cristiano, escuchen lo que les voy a decir. No es porque yo soy católico, soy cristiano, tengo que perdonarme. Aquí está el otro, caché. Vengan, así no funciona. ¿Sabes eso? ¿Sabes eso? ¿Sabes eso? ¿Sabes eso? No, 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 entonces no da, ¿ok? Significa justicia. Cuando Jesús le pegaron, le reclamó al otro, si ha hablado mal, dime que ha hablado mal, pero si no he faltado, ¿por qué me pegas? ¿Sí están entendiendo? Se trata de ser más o no menos, ¿sí? Se trata de defender la justicia. Usted no va a permitir que venga la señora chismosa, venenosa y le eche a perder su vida matrimonial, por muy que su esposo sea el hijo de esa señora. una broma. O al revés, ¿sí? ¿Sí? Podrá ser que sea muy su compadre, pero si no le pagó, que le pague. ¿Sí se entiende, no? El hermano me debe que te pague. ¿Sí? La hace, la paga. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. No confunda la amistad con el negocio. No debo. Al menos que la otra persona diga, yo te lo invito. Sí, porque hay gente también que se enoja y no perdona al hermano. Es que yo le hice este favor y no me correspondió. Te pones en tus moños, yo siempre le ayudo, yo siempre le ayudo. Y cuando yo le pido ayuda, no me ayuda. Y ya estás enojado con él. A ver, ¿lo hiciste con interés o lo hiciste porque quería sacar ventaja? Yo veo que el perdón, a veces el coraje, lo que le debe, no necesariamente tiene que ver con millones, como dice la Escritura. Hay muchas caras, nada más porque ya tengo que importarla. Pero cuando caiga hasta el domingo, van a ver. Pero el perdón, queridos hermanos, a veces es una medicina necesaria y tarda tiempo. Pero la experiencia de la falla, de la ofensa, de, disculpa la expresión, de la pasada de lanza del otro, de la otra, duele mucho. Por eso yo, queridos hermanos, yo primero te quiero decir que primero le consagres a Dios la justicia divina. No pidas venganza. Yo sé lo que te digo. Trabajen esto. No me gusta la mala la vida. Trabajen esto. Tienes buen tiempo. Y de ahí a tiempo atrás, viendo los pecados de mucha gente. Desde el año 2000, empecé la formación. Hay gente que tiene años, décadas, muere con esas cosas guardadas. With that hate. One year, ten years. Trabajen with that. That's not working. Usted enojado con la otra persona, pero la otra está allá echándose sus drinks, ¿sí? Tranquilamente viajando o haciendo sus fiestas o haciendo sus otros rollos, trabajando con un incorriente. Y usted todavía tiene eso en su corazón. Alimenta eso que lo está acá comiendo. Pero a veces la persona le cuesta trabajo liberarse de ese coraje y no alimenta el espíritu de Dios en usted. Que le haga tener esa fortaleza de decir, yo no voy a dejar que ese recuerdo, que esa acción, destruya mi alma. Si tiene que ir a la justicia, esa es una cosa, ¿sí? Pero el perdón es que usted le puede venir a decir, yo ya te perdoné. La justicia era su par. Ah, ya vieron. Porque hay unos que son bien mañosos que me tienes que perdonar porque tú vas a la iglesia. ¿Qué caramba, has dicho eso? ¿Dónde viene la escritura eso? A ver, díganme. O sea, ¿qué? O algunos, ya ven que les decía que hay parte de la escritura que la gente sí les conviene hacer lo literal, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? De los niños, ¿verdad? Y de otros ejemplos. Ahí dice, es que ahí dice el perdón. Tienes que perdonar. Hasta 70 veces siempre. Siempre tienes que perdonar. Claro que sí. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, si su esposo se está pasando de galleta con usted y le está maltratando, le dile, ya va una, ya van dos. ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Paso al monte, amigo. ¿Sí? O el esposo, que también ya no suena. Entonces, si se entiende, la gente manipula. ¿Por qué no es fair with me, mamá? You go to church. Sí, mi hijo, pero si tú no estudias, si no trabajas, ya tienes mayor de 18 años. ¿Verdad, palomita? ¿Sí? El marido, también, no se haga, que ayude a la esposa. ¿Verdad, esposas? ¿Me fijas en su casa? Pero lo que yo les quiero decir, queridos hermanos, es esto que pasa en el corazón de la persona que no se quiere liberar. Fíjense que cuando uno dice, te perdona, lo que me hiciste, lo que me lastimaste, sientes una cascada, sientes una descarga, ¿sí? Sientes esa liberación y a veces toma tiempo, toma revisar la acción, toma una introspección también de ver qué es lo que sucede. Porque desde ese día que tú abrazaste ese coraje, ese día que tú abrazaste esa experiencia, te sabe la comida más fea. Ya no quieres caminar, disfrutar la vida, todo apesta, nada te satisface, nada es suficiente para ti. Porque estás concentrado en eso. Pero cuando tú pides la ayuda de Dios, decidas perdonar, decides darte otra oportunidad. Que si a lo mejor, a veces uno no se perdona a Dios lo mismo, de sus errores. ¿Sí? Eso es lo peor. Entonces, ¿por qué? Si eso no ayuda, ¿para qué a quedarte con ese coraje, con ese odio? Más bien, ¿por qué no practicar la misericordia, las deudas? Le pedimos a Dios que nos perdone, nosotros también tenemos que liberarnos y perdonar a los demás. Por eso, querido hermano, hermana, si hay alguna cosita en su corazón, saquenla. Pídele al Señor. Si usted no puede, pídele ayuda al Señor para que saquen sus corajes, perdonen a la otra persona. Para que si también nuestro Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Vieron lo que pasó con ese servidor? Que se pasó de galleta con su rey. Le debía mucha plata, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando se encontró un colega con un cuate por ahí? Y no tuvo misericordia. No podemos hacer así, tenemos que compadecernos. Hay veces en que podemos llegar a un arreglo, negociar, porque tampoco se trata de buscar ojo por ojo, diente por diente. Hay gente que tiene problemas, pueden negociar. Pero hay mucha gente muy abusiva, muy... ¿Qué se pasa, no? Entonces, a veces la cuestión es que tú eres un elemento de justicia. Si no eres tú, puedes morir gracias a ti, porque otra persona no va a tener la paciencia. ¿Cierto o no es cierto? Entonces también usted tiene que ser un canal de misericordia y de justicia también. Pero es también de que vas a tomar poco a poco, si no es algo tan grave, que ofrece tu dignidad, no es tanto rollo, la deuda, bueno, pues ya qué, dinero que está dentro de más, pues ya qué. Pero ¿quién es el que le afecta? A mí, ¿no? Ya me pidieron el dinero, ya lo di, y ahora mi hermano, anda caminando así. ¿A quién le afecta no pagar? ¿O más a mí o a la otra persona? Claro, me pidió un montón de dinero. Un ejemplo. Ejemplo. Y la otra persona, te veas. O ya no te habla. ¿Verdad? True story. Entonces, queridos hermanos, a veces nosotros podemos hasta incluso tener este corazón como este rey. Pero las otras personas, ¿saben qué? Ni siquiera aprecian el perdón. Así que usted no anda limosneando tampoco su perdón, dando el perdón, pues. Porque uno ahí anda de salamela, de salamela, ya no te apures, que no sé qué. Y para otra persona, cuando pasa un evento, o lo relaciona con eso, ya vas a empezar, vas a decir, ni al cuenta, ni al caso. O sea, si alguien te ofendió, o sea, si alguien te ofendió y lo perdonaste, pero la otra persona quiere seguir separada de ti, no quiere tener nada que ver contigo, ¿qué caramba? Y tú andas ahí de persiguiéndolo, persiguiéndolo, te estás devaluando, tampoco se trata de eso. ¿Sí me doy a entender? O sea, si ya lo perdonaste, si arreglaron las cosas, bueno, pero la otra persona todavía está de orgullosa. Pero, si yo soy el ofendido, la ofendida, ahora el otro que ya le di el perdón, ahora el otro se pone orgulloso de qué se trata. ¿Sí me doy a entender? O sea, darte también tu valor, sé cómo el justo rey, qué perro no, pero el otro también se pasó de galleta. Entonces, por eso es lo que sucede a veces en este intercambio de justicia. ¿Sí? Claro que, bonito, ustedes están como en shock, ¿no? Sí, porque si les digo una cosa así como tipo Woody Woody, muy así, muy espiritual, y que perdones, que Dios es misericordioso. Sí, es misericordioso, se van a quedar así, sí, 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 no, las cosas al punto. Entonces, querido hermano, páren de sufrir, como dicen por ahí, por el aspecto católico, libérese. Y si ya perdonó y la otra persona no quiere volver, muy subronca, usted ya lo perdonó, así de sencillo. Pero usted tiene que liberarse también de sus recuerdos, porque el perdonar es eso, quitarle poder a los recuerdos. Entonces, perdonar es recordar, sino diante. La memoria va a venir, pero cuando usted le venga esa jiririlla, para que me entiendan, ese cosquilleo, de que cuando lo recuerda se empieza a volver a enojar, clame al Espíritu Santo y diga, soy humano, lo recordé, me molesta, no me tío, no, o sea, no problema. Y ya, es una memoria, porque hay gente que piensa que el que lo recuerda, todavía siente coraje. No, es una respuesta, es el cerebro, así trabaja, no le haga tanto pancho. Se lo recuerda, le molesta la acción, pero ya pasa, en cinco minutos ya, se fue, cuchi, cuchi, cuchi el recuerdo. Aunque hay gente que me gusta, como la vaca, entre los cuatro estamos reposnándonos, romiar y romiar, y ahí está todavía acarnada, como ganapata del recuerdo. No, no, sé tranquilo, busque la fortaleza en Dios, para que tenga esa paz, esa alegría, de el perdón, que es algo que se pide, se va, este, viviendo como un don, y que todos los días tenemos que trabajar de las ofensas que nos hacen. Perdonemos a los hermanos, a la justicia, para que el Señor tenga también piedad de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, oremos a Dios por todas las necesidades de la Iglesia y del mundo. Por el Papa Francisco, por nuestro Bispo Alexander y todos los presbíteros y diáconos, y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral, demos al Señor. Por el Papa Francisco, también en estos últimos días, que está rediseñando los trabajos pastorales en el Vaticano. También, por todas las nuevas formas de evangelización que se van a desarrollar en diferentes parroquias, en las próximas reaperturas de cada una de nuestras comunidades, roguemos al Señor. Por todos los que se encuentran lejos de su hogar, los que viajan, los migrantes, los prisioneros, especialmente también de aquellos que arriesgan su vida para salvar a otros en este tiempo de pandemia. Por las necesidades de todos nosotros, por la salud de Pedro Arzola, la salud de Geseña Cortés, también la salud de Javier Solís y de Cecilia Redondo Ronquillo. Para que todos nuestros enfermos, también encuentren recuperación, roguemos al Señor. Por todas las personas que fallecieron, Bill and Karen Price, Hilaria Silva Hernández y el Padre José Alfinger Vázquez, roguemos al Señor. Padre Santo, que te sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante y que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracias. 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 partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tome y coma, todos ellos, porque esto es mi pueblo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor mío y Dios mío y Dios mío. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro bispo Alexander, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por todos nuestros hermanos y hermanas enfermos. Pedro Arzola, Yesenia Cortés, Javier Solís, Cecilio Arredondo, y por todas las personas desempleadas y las que tienen también poco ingreso. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Bill and Karen Price, Hilaria Silva Hernández, el Padre José Alpingel Vázquez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo nombre y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Te pido. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. En nosotros, tu reino. Hágas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágas, Señor, nuestro Padre, cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos, hermano. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedenle la paz y la unidad, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Amén. De una manera segura, nos damos un saludo de paz. Amén. 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 Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, yo estoy grito de tu gracia. Pero una palabra tuya, pastraba el Señor. Amén. 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 Cuerpo de Cristo. Amén. 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 Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento, por favor. Bien, bueno, el día de mañana ya saben que son las cajitas de las despensas. A veces se me olvida, pero sí, todos los viernes hasta el momento, todo agosto, hasta el momento. Septiembre, no sé si cambie, pero mientras, antes de que se acabe, porque sí es posible que se acabe, ya saben que tienen que venir mañana, rum, 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 con su carrito desde las 8.45, más o menos, a buscar su cajita de despensa. Y esto es a través del arquidiócesis de Portland, con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que está haciendo nuestras iglesias, ¿por qué? We are lost. Entonces, este, por favor, traigan la cajuela libre. No se pasen, es que hay algunos que les vale queso. Traen la carriola, traen la despensa, la otra despensa, traen herramienta, y por tu culpa tengo que esperar más para que pase el otro. Y uno, por la sala a distancia, no se puede. Ya sabe, llega uno, abre la cajuela, pum, vamos, que sí, recuerda, pum, baja, que sí. Pero no que viene doña esa, viene don ese, se me pide tener la cajuela libre. O sea, segundos tiene que durar ese operativo. Entonces, es con todo el amor, pero se los digo de esta forma, para que no se les olvide. Entonces, gracias a todos los que vienen, hagan la obra de caridad. Si hay alguien que a usted le puede llevar una caja de comida, también lo puede hacer. Pero necesitamos saber cuántas personas son. ¿Sí? Entonces, este, por favor. Y también, este, recuerda que también tenemos a Vicente de Paul, pero para eso tiene que entrar a la oficina y con nuestros líderes aquí. Bueno, entonces, las cajas mañana. También decirles que hay confesiones, mañana se pueden todavía anotar, mañana todavía. Si no está en la lista, no puede entrar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que saber quiénes son, sus teléfonos y demás. Entonces, las confesiones son los sábados de 3 a las 3 de la tarde. Este, no es que lleguen a las 3 y media porque no valen. Pues, porque tenemos una oración, son un par de oraciones que hacemos antes y después se divide. ¿Sí? Ya saben, no haga trampa. Si le toca el español, ya la hizo. Si le toca el inglés, traiga su hojita. Porque hay gente muy abusada, muy pasada. Ah, yo no sé, el padre no habla español. No le dije, me absolvió. No, 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 no. Tiene Google Transleedor, tiene aplicaciones. Háganle una hojita y aquí está. Ahora sí, va a decir el padre. Now that's right, I can understand you. Ok, you're seeing so many. You are going to have a pick. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ya vieron. Porque no, digan, eh. Todo se puede para el que quiera hacer las cosas bien. Este, clases de primera, de bautizo. Ya usted se puede inscribir. Y, por favor, hable a la oficina. Si no le responde, vuelve a insistir. Porque nuestro sistema está medio raro. Pero usted vuelva a llamar. Y si le pide una extensión, 227. ¿Sí? Para que llegue ahí. Entonces, ya hay clases. Son los primeros sábados de mes, de nueve a una. Este, quisiera que fueran nueve pláticas, diez pláticas. Pero estamos de vuelta. Solamente una sola plática. Padrinos casados por la iglesia. Casados por la iglesia. Casados por la iglesia. ¿Vale? Entonces, para que no anden haciendo chanchullos. Ya se les está pidiendo su certificado de matrimonio. Si es un padrino solamente, soltero. Tiene que estar bien solteros. No chanchullos. Nada de que la madrina o el padrino anda amaneciendo de hotel en hotel. De lugar en lugar. Nada. Buen padrino, buena madrina. Con vida cristiana. Con confirmación. También. Este. Con respecto a las quinceañeras. Y respecto a las bodas. No espere a que falten semanas o meses. Investigue primero antes de hacer algo. Porque con esto del bicho. Nos están ya como que diciendo. Me tienen que decir que sí. Na, na, na. Preparan todo lo mundano. El conjunto. Lo orulleron bien. Y el día de tu boda. O de tus quince. Está bien. Cheguele. Está bien. Morracho. Justicia divina. ¿Verdad? Este. Toca bien el día que lo vas a contratar. Pero el día que te toca. Toca feo. Vas por el salón. Ese día se rompe el clima. Justicia divina. Entonces. Pero no quieren ver lo de la iglesia primero. ¿Por qué lo digo? Quinceañeras. Si ya cumplen trece años. Ya vayan viendo los requisitos. No esperen. Porque luego llegan con catorce años. Siete meses. ¿Ya pa' qué? Te vamos a decir que no. Porque necesitas estar en el grupo de confirmación. Necesitas estar en las siete clases que a chaleco tienen que ir. Y otras cosas. Entonces. Este. Porque luego se sorprende. Y se enojan con uno. Uno es el malo. Estoy diciendo desde ahorita. Las bodas también. Usted tiene que venir por lo menos seis meses antes de la boda. Obviamente usted nunca fue casado por los civiles o por la iglesia y con alguien más. Aunque esté divorciado. Hay que hacer un proceso. Y luego yo les digo eso. Y se van enojados conmigo. Porque dicen. Padre yo pensé que nada más con que divorciarme. No mico. Estás divorciado. Pero ella ya está brand new. Ella es nuevecita. Y tú te divorciaste. ¿Por qué te divorciaste? Y hay que hacer una investigación. ¿Sí? Porque tú muy acá ya abusado. O ya pues este. Con una experiencia y la otra nueva. O el otro nuevo. No mico. Hay que hacer un proceso de lack of form. ¿Sí? El defecto de forma. Entonces hay que ver qué pasó. Pero no fue por la iglesia. Padre no cuenta. Sí cuenta. Entonces se los digo ahorita. Entonces todo eso se hace con voluntad. Igual. Entonces. Tienen que hacer ese esfuerzo. De ver las cosas de Dios primero. Porque luego tengo gente que. No quiere la misa de funeral. Prefiere pagar tres horas de mariachi. Ojalá le toquen allá. No saben dónde. Pero y no quieren lo de la misa. ¿Qué pasó? Sí me doy a entender ¿verdad? Lo tengo que decir así. Porque se les quede. ¿Sí? Entonces. Con todo cariño. Con todo amor. Cuando ustedes planeen algo. Bautizos. Quinceañeras. Bodas. Funerales. Vaya con las personas. Con la iglesia. Para saber. Qué es lo que hay que hacer. Entonces. Todo eso se los digo. Porque los quiero un montón. Y no quiero que salgan de la iglesia. De la oficina. Todos enojados. ¿Verdad? Entonces. Finalmente. Porque ya se hacen muchos avisos. Vamos a tener el vacation. Babel School. Este. Otra vez. Las familias. Va a ser por familias. Usted puede venir. Este. Y. Están. Este. Por venir las familias. El 27 de. Agosto. Es un jueves. Usted puede venir. Pero se tiene que inscribir antes. ¿Por qué? Porque hay que preparar el material. También para los niños. El vacation. Babel School. Es de 5 a 6 de la cena. Y de 6 a 8. Los niños van a apuntarse. En sana distancia. Y se les va a preparar sus materiales. Y tienen que estar desinfectados. Y luego vienen últimos. Vienen paracaidistas. Y dice el niño. ¿Qué le voy a apuntar? ¿Qué le voy a apuntar? No. Pues no tenemos material para ti. No me van a dar. No me van a dar callos. ¿Por qué? Porque tu papá no te apuntó. Fue un irresponsable y no responsable. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces. Hable. Hable. Inscríbalos. Y. Todos felices. ¿No? Entonces. Gracias. Y están dando la comunión. Ya lo saben. Es una costumbre. Están allá afuera. En unos 5. O 4 minutos más van a estar. A terminar. Y las clases. A las 8 o 10. Más o menos. Iniciamos las clases. Lo usado. Entonces. Gracias por estar conectados. Dios los bendiga. Y recuerden. Que. Hay que estar conectados. En estas misas. Siempre hay a Jesús. Nos ponemos aquí. Y el Señor. Que esté con ustedes. Sí. Con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Nos acompaña. Vamos. Hijo y Espíritu Santo. Los bendiga. Y acompáñense. La alegría del Señor. Sea nuestra fuerza. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Y mejor. Gracias. Feliz. 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 Feliz.